La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible un recurso de protección contra la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y la Subsecretaría de Pesca por dictar la resolución 114 que autorizó la descarga de 9.000 toneladas de salmones muertos al mar. La acción legal fue ingresada por el Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Mapuche a través de la abogada Orieta Yauca. La Corte de Apelaciones de Valparaíso